Somos Pasión Tricolor 1010 AM Sintiendo Yerba Mate Cosentina La yerba etiqueta negra de los uruguayos No, una de las últimas jugadas Que cuando me he hecho para adentro El sabero me pega Que lo amonestan Y bueno, ahora me quedó la marca Un poquito hinchado, pero bueno Hielo y a recuperar Así que ahora, mano a mano que tuvimos Nos decía y destacaba La tranquilidad que tuvimos Cuando nos hicieron el gol Que siempre hay que tener cuando jugaba visitante Porque podemos esperar y nos puede salir mal Y sin embargo lo manejamos bien desde ese punto de vista El partido luego, ¿no? Sí, nos había pasado en Argentina Contra San Lorenzo Que veníamos Veníamos controlando el partido Cuando recibimos el gol Nos desordenábamos Nos enloquecimos un poco Y bueno, recibimos Recibimos otro cachetazo en ese día Y bueno, fue algo que hablamos Que si llegábamos a recibir un gol O hacer un gol Que si éramos de la misma manera Que el partido dura 180 minutos ¿Cómo se podía dar el partido ya en el gran parque central? No, nosotros vamos a salir a hacer El mismo partido que hicimos ahora Un equipo corto A manejar la pelota A hacer nuestro juego Llegar por bandas Cuando se llegue a Copa del Área Llegar con gente Y bueno, después Después tratar de no recibir gol Y que creo que eso va a ser muy importante Gol ante Soldamérica Gol ante el conjunto San Lorenzo Y hoy gol De visita ante Plumirense Sos el goleador de Nacional en la Copa Sudamericana Matías Sí, bueno Son estadísticas Es un trabajo Trabajo en grupo Que bueno Que si no fuera por todos los compañeros No llegarían los goles Así que nada Destacar, destacar el equipo Un mensaje final para la hinchada Que siempre está Que hoy vino 600 bolsos Alentaron sin parar Y bueno Hay gran alegría ya en Uruguay Ah, lo que siempre digo Nosotros Entramos a dejar todo Para tratar de darle una alegría Y bueno Esperemos que Que el parque La semana que viene Este como contra San Lorenzo Y podamos Podamos lograr la explicación Gracias Matías Gracias Somos Pasión Tricolor Diz Diz AM Sengido